Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha tratado de construir riqueza de diversas formas. Con la aparición de los mercados financieros, inversores de todo el globo se han estrujado los sesos para beneficiarse de los movimientos del precio. En esta sección, haremos repaso de los métodos conocidos con los que lo han hecho. Hoy, trading cuantitativo en 5 minutos. El trading cuantitativo es, a día de hoy, la forma de enfocar los mercados financieros con la que más nos identificamos, de modo que aportaremos nuestra visión sobre el tema. Este enfoque de inversión ha de ser visto como una ciencia. Tratarlo de esta forma nos obliga a saber qué es y en qué consiste el pensamiento científico. Porque si quieres ser un buen operador cuantitativo, has de aplicar el método científico al estudio de los mercados financieros. Sobre esto podemos hacer otros 5 minutos, o nos pasaremos del tiempo. Debemos comprender primero el término cuantitativo. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, vemos que es un adjetivo perteneciente o relativo a cantidad. Y el análisis cuantitativo es aquel que se vale de los números para examinar datos o información. Por ello podemos decir que algo es cuantitativo si somos capaces de evidenciarlo numéricamente. El proceso de toma de medidas es vital en la investigación cuantitativa, ya que aporta la conexión fundamental entre la observación empírica y la expresión matemática, es decir, mostrar en números y gráficos lo que hemos observado. Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma numérica, como por ejemplo estadísticas, porcentajes, ratios. Esto implica que la investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y de las respuestas obtiene muestras numéricas. Cuando aquí nos referimos al trading cuantitativo, hablamos del uso de métodos matemáticos y estadísticos para evaluar la inversión, con la finalidad de optimizar la toma de decisiones y así, a partir de los resultados del análisis, buscar la mejor manera de sacar partido del comportamiento estudiado. Se tienen en cuenta únicamente elementos, variables y parámetros que sean medibles y se descartan todos aquellos que no lo son, como por ejemplo la intuición, las sensaciones, las corazonadas, en definitiva, todo elemento subjetivo es eliminado. Un sistema de trading cuantitativo puede ser muy sofisticado y operar con fórmulas matemáticas de alta complejidad o ser un sistema simple que compra y venda un activo financiero. Como sabéis, nosotros tratamos de hacerlo siempre lo más simple que podemos. En una estrategia de trading cuantitativo trabajas con probabilidades, no hay certezas, sino modelos probabilísticos. Un buen ejemplo de un modelo probabilístico es el funcionamiento de una ruleta. Si jugamos a rojo o negro, pudiera parecer que las probabilidades son 50-50, pero no lo son, porque con la incorporación del cero o el verde, el casino acaba de crear un modelo probabilístico con un 2,7% de probabilidad a su favor. Esta probabilidad a su favor, a grandes números, hará que el casino acabe ganando. Y eso es precisamente lo que tratamos de hacer con el trading cuantitativo. Crear un modelo probabilístico, sacado de un análisis del mercado, que operado a grandes números, nos arroja una ventaja con la que beneficiarnos del mismo. Cuando se desarrolla un sistema, se utilizan métricas. Y estas métricas ayudan en el desarrollo y uso posterior del sistema para la toma de decisiones óptimas. ¿El trading cuantitativo es trading automático? No tiene por qué. Puede ser automático, semi-automático o manual. Cada uno de los tres tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El backtesting es algo que distingue al trading cuantitativo del trading discrecional. Cuando operas un sistema de trading cuantitativo es porque has realizado una recogida de datos y los has analizado previamente. En el trading discrecional no se puede efectuar un backtest óptimo porque las condiciones de entrada y salida, al depender de variables cualitativas, no son iguales en el tiempo. Es decir, un mismo backtest realizado 100 veces daría resultados diferentes. En el caso del trading discrecional. En el caso del trading cuantitativo, el mismo backtest realizado las 100 veces debe dar el mismo resultado. Al no cumplirse este requisito en el trading discrecional no puede ser comprobable, no puede ser replicable, no cumple el método científico y por lo tanto no es un sistema cuantitativo. Esta forma de enfocar el mercado nos ofrece una serie de ventajas. Mayor exactitud que nuestros juicios discrecionales, descarga psicológica, un marco de trabajo definido, simplicidad ya que un modelo es normalmente una simplificación de la realidad en sí mismo y una vez creado un modelo siempre se puede utilizar de la misma forma sin necesidad de estar reevaluando todas las variables en cada instante. Ahora bien, trabajar con este enfoque también tiene inconvenientes. Seguro que esto os suena. Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Si queremos la perfección no la encontraremos con esta forma de ver el mercado, ya que aquí trabajamos con aproximaciones. Trabajo previo. Elaborar un modelo o un sistema va precedido de un buen proceso de observación, deducción y optimización. No apto para divinos. Esta forma de ver el mercado no está pensada para convertirse en un ser superior al resto de los mortales, capaz de conectarse con el mercado y ponderar las aproximadamente 15.000 variables que afectan a las cotizaciones del precio en tiempo real y predecir si el precio va a subir o bajar. Sí, sí, Oscar. Trading cuantitativo. Eso está muy bien. Pero ¿cómo operáis específicamente en Invirtending? Bien, eso es algo que no podía incluir en este vídeo porque si no sería demasiado largo. Y una vez sentadas las bases de las principales formas de operar y de varios conceptos que creo que son importantes para un inversor, ya podemos dar paso al vídeo de 5 minutos de cómo operamos nosotros específicamente. Aunque probablemente, y después de 30 vídeos, ya muchos de los inversores del canal tienen claro cómo operamos. Pero no os preocupéis porque lo vamos a hacer, y este es el orden probable de los próximos vídeos, aunque por supuesto en los comentarios podéis dejar sugerencias y peticiones que como veis las tenemos muy, muy en cuenta. Debéis tener claro también que esta visión del mercado no está reñida con la rama técnica ni la rama fundamental, solamente descarta la parte subjetiva que traen implícitas y se queda con todo lo que es codificable. De hecho, quizá alguno de los inversores del canal después de este vídeo se haya dado cuenta que no es técnico o fundamental, sino que en realidad es cuantitativo. Hasta pronto.